Señorías, señor presidente, buenas tardes. Señor Martínez Oblanca, usted lo sabe, las infraestructuras de transporte son básicas para todos, en todos los lugares y en todos los aspectos de la vida. A ello están ligados el crecimiento económico, la mejora de calidad de vida y la vertebración territorial, que son aspectos que condicionan el futuro de cualquier sociedad y contribuyen decididamente a la mejora de la competitividad de las empresas y a un desarrollo más sostenible también. Entendemos por eso la pretensión de la moción de Forasturias en cuanto a las infraestructuras tienen una incidencia directa en los desarrollos territoriales y urbanos y las que reclama para el Principado, sin duda, serán tan necesarias como convenientes. Sucede, sin embargo, que la defensa de las propuestas que cada grupo pueda formular en esta Cámara no puede convertirse en una carta a los Reyes Magos. Entendemos que reclame para Asturias la conexión con el corredor atlántico del AVE, si bien habría que añadir o precisar que lo realmente trascendente es que 20 años después de las primeras intervenciones en alta velocidad, o 30, mejor dicho, la incongruencia es que ninguno de los dos corredores, ni el Atlántico ni el Mediterráneo, ha sido aún concluido. Comprendemos su pretensión de mejora de los accesos ferroviarios a puertos de interés general en Asturias, pero no entendemos que lo haga en contraposición a otros o bajo la falsa premisa de que Euskadi ya las tenemos, porque es que no las tenemos. Parece oportuno que reclame abordar actuaciones en materia ferroviaria en distintos aspectos y lugares del Principado, pero quizá debiera pensar que quienes reclamamos la transferencia de competencias en esas materias lo hacemos no solo porque creamos que podemos dar respuesta a nuestras necesidades desde nuestras propias instituciones, sino también porque ello nos evita depender de quienes, como parece que les sucede a ustedes también, no saben ni de su existencia ni de sus necesidades. EAJ, PNV, el Grupo Vasco en el Congreso, estamos convencidos de que las infraestructuras deben ser diseñadas y gestionadas teniendo en cuenta a las y los ciudadanos a los que han de dar servicio y, para ello, las Administraciones vascas, las más cercanas a las necesidades de la ciudadanía vasca son las que deben ostentar todas las competencias en su diseño, desarrollo y gestión. Ustedes saben el camino que han de recorrer en esa vía y a quién han de plantear estas cuestiones, pero no creemos que la fórmula utilizada sea la más adecuada. Y, en base a nuestros pronunciamientos, desde luego, no vamos a oponernos al planteamiento que se ha hecho en ninguno de los puntos que ha planteado, que son diversas actuaciones, o son actuaciones diversas, mejor dicho. Pero, sintiéndolo mucho, no podemos apoyarnos tampoco en esta ocasión. Muchas gracias.